¡Hola! Vamos aquí, miren, en la plaza. Miren qué cosa más linda. Miren los pinos. Bueno, hay feria ahí, ¿eh? ¿Ven? Miren este pino, qué lindo que lo pusieron ahora hace poquito. Así que estamos aquí en la plaza. Ahí no estamos caminando. Miren, oídos, cómo se ve. El día amaneció así aquí en San Pablo, todo nevado. Miren los árboles. Todo nevado. Miren las camellias. Aquí estamos, aquí al lado. Miren las camellias. Llena de camellias, pero está todo nevado. Miren qué lindas las camellias. Árbol de camellias. Qué hermoso, mucho, mucho, mucho. A ver, voy a llevar una florcita de la amillera. Bueno, ahí está tan linda. Vamos a llevarle esta de la amillera. Ahí está, a ver. Vamos a llevar dos flores de la amillera. ¿Ven? Ahí, por ahí. Miren cómo se ven los árboles. Un poquito, que se ve acá. Un poquito, que se ve acá. Llena de camellias. Miren acá. Ahí está el lindos. Así que aquí estamos. Cariños a todos. Chao, chao.